Cerrando el espectáculo, dejamos para lo último los gols. Si puede recorrer tantos escenarios, hoy en la presencia del Monumental de la Gloria, recibamos con un majestuoso aplauso a ella, para la princesita Tarragocela. ¡Gracias! Ser un abrazo lamentable, el chamoné bien maceta que hasta el alma te ilumina, cuando toca la princesita Tarragocela, se divierte la Argentina. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!